Hermanos uruguayos, todos los poderes, todas las empresas privadas están siendo atacadas por el gobierno y no hay ningún tipo de futuro. Ya la democracia venezolana muere hoy con la constituyente de Maduro. Me niego a que sea violada mi integridad como individuo y mi dignidad como persona y como profesional. Te matan por cualquier cosa, te secuestran, te torturan. Puede suceder en su país, puede suceder y tomen parte en lo que está pasando en Latinoamérica. Porque si no también serán cómplices de lo que ocurre en el país y nos están matando.